Los trabajadores temporales guatemaltecos tienen una nueva oportunidad con la posibilidad que se abre para que viajen con visas de trabajo a Italia. Italia incluirá a Guatemala en su plan de trabajadores temporales. Así le fue notificado al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brollo. Aunque aún no hay una fecha definida para que este acuerdo cobre vigencia, el funcionario calificó el interés de la nación europea como una noticia, pues propiciará oportunidades para que más chapines puedan optar a un empleo en el extranjero. El canciller se pronunció al respecto durante la reunión que el gabinete del gobierno sostuvo de manera virtual con el presidente Alejandro Yamatei. Además, hizo ver que se mantienen conversaciones con los gobiernos de España e Israel, entre otros, pero que también puedan contratar mano de obra guatemalteca. Hasta ahora, Canadá es uno de los países que más emplea chapines para tareas principalmente agrícolas. Según la Cancillería, solo durante la pandemia del COVID-19, 7,550 personas han viajado a aquel territorio con un contrato laboral.